Como cada mañana nos hemos vuelto a reunir el Gabinete de Seguimiento del Coronavirus que está trabajando de manera coordinada con las autoridades sanitarias y el Hospital de Fuella Brada. En primer lugar, quiero pediros que evitéis en la medida de lo posible salir de vuestras casas. Es fundamental que entre todos y todas trabajemos para contener los contagios. Desde el Ayuntamiento estamos trabajando sin descanso para mantener los servicios esenciales y fundamentalmente para atender a las personas más vulnerables. Por ello se están realizando transferencias económicas a las familias que tienen beca de comedor ahora que los centros escolares están cerrados. Además desde el Ayuntamiento se está llamando a todos los usuarios de teleasistencia con el fin de estar al tanto permanentemente del estado de nuestras personas mayores. Asimismo se suspenden las visitas de familiares a la residencia de ancianos de la ciudad. Hoy hemos decidido cerrar las áreas de juegos infantiles para evitar el contacto de usuarios fundamentalmente niños, niñas y mayores. También hemos ordenado la suspensión de todas las terrazas veladores de la ciudad y las bodas civiles se celebrarán sin público asistente. Por otra parte, solo estarán en circulación aquellos autobuses de la empresa municipal de transportes que dispongan de mamparas en el puesto del conductor, lo que podrá originar pequeños retrasos en el servicio. No quiero finalizar este mensaje sin volver a pediros por favor que evitéis al máximo salir de vuestras casas. Fue la verdad siempre ha sido un ejemplo de responsabilidad y sé que en esta ocasión no vais a fallar y vais a ser un ejemplo cívico.